Desde bien temprano por la mañana han continuado con las labores de limpieza del vertido de fuel en el muelle Alfao del carguero Holstein Express. La situación ha mejorado respecto a la que teníamos ayer. Ahora mismo están las operaciones concentradas aquí en el fondo del muelle de Levante y la empresa sigue con las labores de limpieza. Están también esta mañana a las siete y media, ocho menos cuarto, empezaron otra vez con la actividad. Y ahora está concentrada aquí, como he comentado, en el fondo del muelle de Levante. Igualmente están terminando de limpiar los bajos del casco del barco. La intención a lo largo de la mañana es poder traer el barco hacia aquí, hacia el fondo de Levante, para que se puedan retomar a lo largo de esta tarde, mañana por la mañana, las operaciones también de suministro en Levante, porque tenemos demanda en vallas de dos buques de Gran Calado, que están esperando a reportar. Un despliegue de entre 10 y 12 trabajadores, más cuatro embarcaciones, que se encargan de ir retirando con toallitas absorbentes o helofílicas los casi 5.000 litros vertidos. Las previsiones que me dicen ellos, todavía en tres o cuatro días, para que se quede todo al 100% limpio, porque una vez que se recoja lo que hay en la lámina de agua, habrá que hacer también la limpieza de todo lo que es el cantil del muelle y de las defensas.